La Silvia no se dedica a hacer fiestas de 15 años. Sería genial. Es que ahí me cayó la teja. Es que sería un negocio redondo. Es que se puede ganar mucha plata. Ya, Carlita. Siga por Dios, pero en serio. Ya, Carlita. Oye, pero escúchame. Hay mucha gente y a las niñitas les encanta vestirse formales. Y hacer unas fiestas en grande, ¿me entiendes? Carlita, Carlita, te voy a callar un ratito. Mira, mira, yo no creo que a las niñitas les guste hacer fiestas con el sabrosón y con un negro bailando arriba de la mesa. No estoy hablando de negro bailando arriba de la mesa. Silvia, por favor. Estoy hablando de fiestas de 15 años. ¿Me entiendes? Y no importa. Mira, tú incluso podrías hacer las fiestas en las mismas casas de la niña. Y podrías también, bueno, si necesitan un lugar físico, obviamente, no sé, pues arrenda el lugar. No es tan caro, nada más depende como rebusquen la cosa. ¿No es cierto? Sí, sí. Oye, hay mucha gente dispuesta a gastar millones de pesos en fiestas de 15 años para sus hijos. No sé. Por favor, tienes que darle vuelta. Silvia, ¿qué te parece? No sé, Carlita. ¿Tú qué piensas, Josefina? Tú, Jose... ¿De qué? ¿Qué cosa? ¿Jose? ¿Qué te pasa, mujer? Es que no has hablado nada desde que llegué. No, es que no, es que no sé lo que me pasa. Yo ahora no tengo ganas de hacer nada. Cada vez que me dan ganas de hacer nada. Ahora no quiero hacer nada. Silvia, ya, Silvia, por favor. ¿Me querés? ¿Me querés? A ver, ya. Sí, dime. Mira, yo creo que tú tienes que ampliar tu giro. ¿Ya? Y hacer lo que te dije. Ay. ¿Se hubiera? ¿Qué? ¿Qué? Mucho encontró un segundo trabajo. Ya. Mentira. Mentira. ¿Se ha tomado? ¿Cómo lo veo? Ahí está, el líder hablando por teléfono, haciendo una cita para su trabajo complementario. Ya. Me pareció. Salud. ¡Tiene Courta! Yo creo que tú tienes que irme a las infraestructuras en la cita. ¡Tiene. ¡Tiene. Te. Tiene. ¡Tiene. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El ABC de la economía! ¡Suscríbete! 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 ¡We Haré de Adolfo! Las cosas por tu nombre. Beautiful people doing high-tech police work. There might be a series in this. It must have been one hell of a show. You came to the right place. Now we're back in the saddle. This job kills people. Daly. Archie Daly. You make a great team, James. The possibilities are infinite. Trust me. Don't turn it for you, but it's worth it. One life there with me, and it's magic. It's magic. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Believe it or not, I'm walking on air. En TEL. En Jumbo, todos los días salen fresquitas del horno. Más de 50.000 razones para compartir. Kilos y kilos de alegría para la mejor profesora del mundo. Y numerosas comidas terminan con un sabor más dulce. En nuestra pastelería, amasamos más de 3.000 deseos por cumplir. Agendamos toneladas de reuniones con los de siempre. De nuestras estanterías salen miles de arcos de fútbol. Hacemos que los extranjeros se sientan como en casa y que tú te sientas como en el extranjero. Te llenamos de abrazos calentitos. Ofrecemos miles de razones para partir la dieta mañana o el lunes. Preparamos millones de cenas románticas. Y descorchamos miles de celebraciones. Porque dar más de lo que esperas es darte más para tu vida. Jumbo te da más. El menú de todos los días. ¿Qué hacer? Muy fácil. Este invierno Gasco tiene para usted la mejor receta. En cada cilindro Gasco usted encontrará una maravillosa receta. Simple, rica y sana. Compre Gasco. Energía limpia y la mejor receta. Sí, claro. No, sí sé. Sí, sí. Yo sé llegar por ahí. Gracias. Gracias.